...capado, conserve la calma y trate de públicas al exterior, guardiando con el proceso que se debe descompensar. Acabemos con ciencia física, porque esto puede retener los riesgos de desastre. La reducción de desastre es un compromiso de todo, es mejor prevenir que el desastre. Bienvenidos a Reavivados por su Palabra, el plan de estudio diario de la Palabra de Dios. Libro de los Salmos, capítulo número 21. Libro de los Salmos, capítulo número 21. Señor, ataca a los que me atacan, combate a los que me combaten, echa a mano del ejército y el pavé, y levántate y llame. Saca la lanza y la pinga contra mi perjudicador. Dice, yo soy tu salvación. He arreglado todos los que no han perdido. He apuesto a su preparo y arreglado los que intentan y mal. Sea como la Palabra que lleva el bien, y el ángel del Señor los hace. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel del Señor los persiga. Porque sin causa me metieron sus renos, sin causa me acabaron sus renos.